Bienvenidos al almacén Surtigangas, aquí encontramos prendas desde dos mil pesos en adelante y ya depende de su gusto y su bolsillo porque aquí piensan en la economía familiar. Hola, ¿su nombre? Oscar William. Oscar William, uy, tiene boleticas y todo. Sí, mi amor, hicimos las compras aquí en Surtigangas. ¿Y de qué barrio es? Yo soy del barrio primero de junio. Porque compra en Surtigangas, ¿hace cuántos años? ¿Ya 22 años Surtigangas? Toda la vida. ¿Desde los 22 años? Toda la vida hemos comprado aquí en Surtigangas. ¿Por qué lo prefieren? Porque tiene precios muy económicos, entonces hay variedad y puede uno llevar cositas para la casa. Muy bien, gracias. Aquí puede estar la boleta ganadora o de pronto falta que la ingresen, no sabemos si ya está o va a estar ahí la boleta ganadora. Lo que sí sabemos es que Surtigangas se está entregando muchísimos premios, por acá están comprando. Hola, ¿por qué te gusta Surtigangas? Porque todo es barato. ¿Sí? ¿Y bueno? Sí, señora. Muy bien, por acá, mire, siguen haciendo cola para pagar. Muy bien. Hola, ¿por qué prefieres Surtigangas? Están un poquito tímidas. Hola, princesa, ¿por qué prefieres Surtigangas? ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Por qué? ¿Está bonito o qué? Es bonito y venden hartas cosas bonitas. Muy bien, vamos por allí. Ay, no, señora. Hola, buen día. ¿Por qué te gusta Surtigangas? El perro suyo. Porque siempre aquí es bueno para comprar y barato. Muy bien. Buen día, ¿por qué te gusta Surtigangas? Buenos días, porque los precios son económicos y porque hay buena variedad de ropa. Saludos, de amor y amistad. ¿Para quién? Para mis hermanas, Ibi Orley Arango y Lisney Arango. ¿De dónde viene? No, de aquí estoy. De aquí mismo, de Granada, sí. Gracias. Vamos por acá. Hola, buen día. ¿Por qué prefieres el almacén Surtigangas? Por la calidad y del material y por la economía en los precios. 22 años, tiene Surtigangas. ¿Y hace cuántos clientes usted? Uy, cantidades. Sí, muy bueno. Gracias. Ahí vemos a los muchachos juiciosos atendiendo. Vamos a ver quién va a hablar por acá. Llévatelo con mucho gusto. Hola, Willy, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Están de fiesta? Estamos de aniversario de fiesta total, claro que sí. Son muchos los premios, no solo la moto, que es el premio mayor. No, vea, tenemos toallitas, tenemos eferos, tenemos CDs, tenemos de todo para regalarle a nuestros clientes. Muy bien, salón de electrodomésticos también, hay apreción, arroceros, bueno, de todo. Mire, son muchos los premios que ofrece Almacén Surtigangas. Hola, hola, buen día. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Por allá del campo. ¿Sí? ¿De qué vereda? Del Guape. Del Guape. Bienvenido a Surtigangas. ¿Por qué le gusta venir a este almacén? Porque aquí consigue lo que no necesita. ¿Sí? Bueno, bienvenido. Muy bien. Mire la decoración tan linda que tiene Almacén Surtigangas. Está dividido por secciones, ropa interior, ropa para niños. La ropa para adultos también. Y está esa sección que me encanta, es donde está la lencería, los detalles. Como lo romántico también hay tarjetería, peluches. Y está al fondo la sección de calzado y lentes de sol. Todo eso en Almacén Surtigangas, celebrando los 22 años. Abrazos, bendiciones para todos. Feliz día del amor y la amistad.